Principales medidas de seguridad del billete de 200 lempiras. Primer hilo de seguridad dinámico que tiene dos efectos diferentes en 3D. Cada ventana del hilo de seguridad tiene un diseño individual. Al inclinar el billete, en la ventana superior, la campana cambia al número 200. En el centro, el pergamino y la pluma se muestran en relieve sobre la superficie en 3D. En la ventana inferior, el número 200 cambia a una campana. Fibrillas de seguridad. El papel contiene fibrillas de seguridad esparcidas aleatoriamente en toda la superficie del billete. Marca de agua. Cuando se ve a trasluz, la marca de agua muestra la fecha de la declaración de la independencia en un pergamino con pluma. Microtextos. Usando una lupa se puede leer el inverso y reverso, los microtextos integrados en varios lugares del billete. Registro perfecto. Partes del texto 200 BCH están impresos en ambos lados del billete. Cuando se observa a trasluz, ambas figuras coinciden y combinan perfectamente. Sistema braille. Impresión en relieve. Barras para no videntes. Tinta ópticamente variable. Al inclinar el billete, el número cambia su color de verde a azul. En el anverso y reverso. El bloque, numeración, mapa de Honduras y elementos complementarios visibles bajo luz ultravioleta. El nuevo billete de 200 lempiras es tuyo, es de todos. Banco Central de Honduras. Al servicio de la nación.